Antes de la feria ahorita nos encontramos de verdad muy motivados porque esta semana lo que es 14 y 15 de marzo tendremos el Congreso Internacional de Nishorin aquí en el estado de Aguascalientes en FICO 13. Ahorita tenemos más de 1.100 personas inscritas ya, todos pues líderes de opinión. Lo estamos haciendo en conjunto con Concanaco Servitur y bueno pues todo esto es derivado de la gran alianza que firmó nuestra gobernadora Tere Jiménez con el presidente Héctor Tejada porque bueno teniendo la oportunidad de 32 estados de la república el presidente decide que sí en Aguascalientes pues primero la infraestructura que tenemos verdad y bueno la ubicación privilegiada con la que se cuenta aquí en el estado de Aguascalientes y la seguridad fundamental. Ahorita hablar de seguridad es un lujo y en Aguascalientes gracias a todo este trabajo a estas alianzas que ha hecho nuestra gobernadora pues podemos todavía seguir disfrutando aquí en el bello estado. Entonces pues invitarlos y de la feria estamos igual viendo qué eventos seguimos cerrando. Obviamente el año pasado vinieron casi 10 millones de visitantes y bueno ahora ver que este año vengan muchísimos más.